Me siento más que enamorado Siento que soy leña del fuego de tus manos Soy un loco lleno de placer No me arrepiento de morir en tu piel Tampoco me arrepiento de escribirte Esta carta de amor De sangre y de corazón Pero yo espero tu respuesta hoy Dame un abrazo, no pasajero Dime que me amas, que en lo nuestro ser eterno Dame tu palabra, con todo y mirada Mira que sin ti la vida no vale nada Dame un abrazo, no pasajero Dime que me amas, que en lo nuestro ser eterno Dame tu palabra, con todo y mirada Mira que sin ti la vida no vale nada Yo te lo juro, siento más que amor puro Tú eres el balance que completa mi mundo Amarte va sin tiempo Ahora es minutos o segundos Te quiero por el resto de mi vida, estoy seguro Mi melodía eres tú Mi melodía eres tú Gracias por ver el resto de my dear Te quiero por ti Y ya que me amas, que en lo nuestro ser eterno Y ya que me amas, que en lo nuestro ser eterno Dame tu palabra, con todo y mirada Mira que sin ti la vida no vale nada Alex Manajunta La Diferencia Urbana La Diferencia Urbana